Hola amigos, espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy les quiero mostrar cómo hago yo esta cremona tan fácil, con una masa de hojaldre muy, muy, muy simple. Así que espero que les guste, que se animen a hacerla. Para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trigo y Artesano, y hoy hacemos cremona. Para comenzar a hacer esta receta, vamos a empezar, como siempre, haciendo un fermento, poniendo una cucharada bastante generosa de harina. Una cucharada de azúcar 7 gramos de levadura seca Recuerden siempre que si usan estas levaduras secas, hay dos tipos, la levadura seca y la instantánea. La levadura seca siempre, siempre, hay que hidratarla aparte, y en la instantánea uno la puede agregar directamente en la harina para hacer la masa. Y a esto le vamos a agregar 250 milímetros de agua, agua a temperatura ambiente. Lo mezclamos bien, nos aseguramos que todo se haya hidratado. Lo voy a tapar y lo dejo 10 o 15 minutos hasta que se active la levadura. Mientras trabaja la levadura, para hacer este hojaldre, vamos a utilizar medio kilo, 500 gramos de harina a todo uso tamizada. Le vamos a poner 50 gramos de margarina vegetal. También pueden utilizar mantequilla, manteca de cerdo, como le llaman en otros países, o manteca de la normal. Yo en esta ocasión estoy usando mantequilla vegetal. Quiero mostrarles también como sale. A esto le vamos a agregar media cucharadita de sal. Una vez que mezclamos estos ingredientes, la levadura ya trabajó y acá tenemos toda el agua que vamos a utilizar. Entonces, estos van a ser todos los ingredientes que utilicemos en la masa. Este hojaldre es muy fácil de hacer. Esta masa se puede utilizar para hacer cremonas, criollitos, galletas de campo. Muchas, muchas cosas. En este caso yo hoy les voy a mostrar como hacer una cremona. Es una rosca salada, pero también se le podría dar una terminación dulce. Nos va a quedar una masa firme, pero que se puede trabajar. La vamos a amasar por unos minutos nada más. No hay que darle tanto amasado, porque después, cuando armemos el hojaldre, ahí es donde va a tener todo el amasado. Una vez que la armamos y mezclamos todos los ingredientes, la tapamos y la dejamos descansar hasta que duplique su volumen. La masa ya duplicó su volumen. Lo que vamos a hacer ahora es enharinar un poquito la mesada. Desgasificarla y la vamos a estirar formando un rectángulo. Formamos un rectángulo con una masa aproximadamente de 5 milímetros. Y que tenga unos 60 centímetros de largo por unos 25, más o menos, 20-25 de ancho. Y vamos a dividir la masa en tres aproximadamente, visualmente. Acá tengo margarina vegetal y voy a hacer como las panaderías, con las manos bien limpias. La margarina vegetal está a temperatura ambiente. Lo que voy a hacer es empastar las dos terceras partes de la masa. No va a hacer una capa demasiado gruesa, pero tampoco muy finita. Y una vez que hice esto, con un poquito de harina voy a espolvorear el sector donde puse la grasa. Ahora, la parte que no le puse grasa la voy a llevar hacia el centro, tratando de que nos quede bien armadito. Y la otra parte que tiene grasa, vamos a hacer un libro de tres hojas. Este va a ser el primer pliegue que le hicimos a la masa. Y lo vamos a girar. Siempre que vayamos a estirar alguna vuelta, lo vamos a poner de manera que las vueltas dobladas nos queden a los costados. Y estiramos hacia los bordes donde no hay dobles. Y ahora, otra vez, vamos a estirar la masa. Podemos ensanchar la masa para que nos quede un poco más ancha. Pero siempre los dobleces es hacia donde vamos a ir buscando longitud con la masa para hacer los dobleces. Siempre nos vamos a estar asegurando de que no se los pegue la masa. Una vez que hice esto, vamos a hacer otra vez lo mismo, pero esta vez lo vamos a dividir por la mitad para hacer un doblez doble. Doblamos hacia la mitad, doblamos hacia la mitad y después doblamos encima. Y volvemos a estirar. Les repito, yo estoy estirando hacia el costado para que se ensanche un poco la masa, pero siempre la intención es llevar la masa a lo largo hacia donde están los dobleces y no el doble. Y ahí tenemos, vamos a hacer el último doblez, traemos hacia el centro. Ya le dimos los tres dobleces. Nos aseguramos de que la masa esté un poquito enharinada de ambos lados para que no se nos pegue. Y así como está, la vamos a envolver en papel film. La llevo al refrigerador, a la heladera, por 20 minutos, media hora, para que tome un poco de frío, para que todavía no oleude. Y después armamos la pieza que queramos hacer. La cremona o cualquier pieza que queramos hacer con el hojaler que hicimos. Una vez que dejamos descansar la masa, lo que vamos a hacer, ya la estiramos tres veces, hicimos los pliegues. Ahora la voy a estirar hasta que tenga aproximadamente un centímetro de grosor. Una vez que estiramos la masa, tiene un centímetro de grosor. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle los bordes con un cuchillo, de una manera sin arrastrar el cuchillo. Lo que vamos a hacer es cortarle el cuchillo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la masa por la mitad, como estoy haciendo yo. Y con el lomo del cuchillo, vamos a presionar aproximadamente a la mitad de la tira. No queremos cortar, solo queremos presionar como para que las dos tiras se unan un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer unos cortes aproximadamente cada dos centímetros de la masa. Una vez que hicimos esos cortes, vamos a pasar la tira ya a la bandeja donde la vamos a cocinar. Vamos a cortar, vamos a formar el círculo para nuestra rosca salada. Y lo que vamos a hacer es poner una encima de la otra y vamos a apretar solamente por debajo, por el centro. Y después lo tapamos con los dos cortes que hicimos y ahí va a quedar. La dejamos así, la ponemos redondita y así como está, la tapamos con un repasador y la dejamos en un lugar templado sin corriente de aire por unos 20 o 30 minutos hasta que duplique su volumen y después la llevamos al horno. Dejé leudar la cremona hasta que suba su volumen. También puse el horno a precalentar a 400 grados Fahrenheit, 200 Celsius. Y ahora lo que voy a hacer es espolvorear la cremona con un poquito de agua y la llevo al horno por aproximadamente 20 minutos. Amigos, la cremona acaba de salir del horno. Estuvo exactamente 27 minutos a 400 grados Fahrenheit, 200 Celsius. Y así es como se ve. Está caliente. Todavía no se puede tocar, pero así de crujiente. Así es como se ve la masa. Así que este es el resultado final. Espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerla en casa. Les aseguro que la diferencia con la de la panadería va a ser notoria. Y bueno, que les guste la receta, que se animen a hacerla, que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!